No te vayas, que sin tus caricias, para que la vida, para que cantar Si bien sabes, que con solo un poco, yo me vuelvo loco, con lo que me das Soy un ciego, vivo de limoscas, pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada, para no esperar, no hagas caso Si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra, me convierta en piedra, para no sentir Yo, 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 yo Gracias por ver el video.